Hola 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 hola, bonbon 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 que tal ¿Cómo estás? Espero, espero que muy muy bien. En este vídeo tan relajante, vais a ver cómo me hace un masaje. Para empezar, va a utilizar un aceite de aloe vera, ya que, la verdad, tiene muchísimas propiedades que nos benefician muchísimo. Son propiedades cicatrizantes, cicatrizantes, regeneradoras, es hidratante, hidratante, hidratante. Y es antiinflamatorio también. No sabéis lo difícil que me está siendo grabar este vídeo. Porque, 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 vaya a donde vaya, en la casa se escucha muchísimo los ruidos de los niños, de los vecinos, gritando, saltando, corriendo. Y es imposible grabar, grabar la voz. Estoy pensando hasta en irme al coche a grabar para poder daros un vídeo hoy. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo por vosotros hago lo que sea. La verdad es que en este vídeo voy a intentar hablaros sobre los sorprendentes beneficios sobre los masajes. Porque, bueno, aparte de aliviar tensiones, ayudan muchísimo más al cuerpo y a la mente de lo que nos pensamos. Y en este vídeo te voy a hablar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, de los beneficios de los masajes. Para que disfrutes aprendiendo un poquito más, porque cada día se aprende algo nuevo y para que te relajes con este visual de masaje, con susurros, 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 así. Y es que la verdad, los masajes ayudan a reducir el dolor de espalda y cabeza, ya que estimula la circulación sanguínea, ayuda a descontracturar los músculos y descarga la tensión, tensión que se acumula. En ellos. Otro beneficio sería que reducen la presión, 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 sanguínea y mejoran la circulación. Ya que los masajes activan el sistema circulatorio, lo cual permite que todo el cuerpo humano reciba mayor cantidad de oxígeno. Luego también combate la ansiedad y la depresión, está comprobadísimo, comprobadísimo, comprobadísimo. La verdad que todo el mundo, después de un masaje relajante, nos sentimos totalmente renovados, por fuera y por dentro. Y es que esta terapia, 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 estimula la secreción de la hormona serotonina, que es una sustancia responsable de mantener el equilibrio en el estado de ánimo de las personas. Así que cuando salgas de hacerte un masaje relajante, te sentirás en equilibrio y saldrás contento. Te aliviará muchísimo de los síntomas de la ansiedad. También otro beneficio es que favorecen la eliminación de las toxinas. Toxinas, 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 toxinas. Ya que la activación, activación de la circulación a través del masaje manual, ayuda a desintoxicar el cuerpo de forma eficaz. De esto se encarga el sistema circulatorio. Luego también disminuyen la tensión, tensión, tensión muscular y fomentan la flexibilidad. La verdad que hoy en día todos, 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 todos tenemos estrés, preocupaciones, una vida un poco sedentaria. Estar muchas horas del día sentado causan mucha tensión y dolor muscular. Y un buen masaje es la mejor opción para aliviar dichos síntomas, prevenir contracturas y conseguir movernos sin molestias ni complicaciones. Las aplicaciones. 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 presionando, 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 presionando el último beneficio que os voy a decir es que reducen los síntomas del síndrome premenstrual la inflamación causada por el comienzo del nuevo ciclo menstrual mejora considerablemente después de un masaje relajante y esto es gracias a la activación de la circulación sanguínea así que ya sabéis a pedirle a vuestros novios, novias o amigos que os den un buen masaje o si eres el novio o novia en este caso te va a tocar hacer un masaje es broma pero ya veis que los masajes tienen muy buenos beneficios la verdad que a mi me encantaría empezar a subir más videos de masajes no sé si alguno de vosotros será de Madrid pero quizás podríamos empezar a hacer masajes a seguidores del canal muchísimas gracias gracias a toda la gente nueva que se ha suscrito al canal porque, porque, porque cuando he despertado hoy éramos 500 así que muchísimas gracias estoy muy contenta muchísimas gracias por ver el video muchísimas gracias por ser mi bombón eres muy especial buenas noches